En un mundo de oscuridad En un pasadizo sin final Llegaste a darme una señal Llegaste a quedarte de verdad Tan metida en mi corazón Llenas mi mundo con tu luz Y me haces creer que eres tú Todo lo que un día soñé Y siento que ahí estás Metida entre mis huesos Y siento que voy a explotar Por este amor que tengo Tan metido en el alma Que corre entre mis venas Haces que valga la pena en las mañanas Que despierto pensando en ti Tan metida en mi alma Corriendo entre mis venas Voy a escribir poesías en tu almohada Pa' que despiertes igual que yo Pensando en mi vida Pensando en ti A veces parece irreal Soy un esclavo de tu piel Tu boca me hace delirar Contigo quiero todo Contigo quiero todo hasta el final Que despierto pensando en ti Tan metida en mi alma Corriendo entre mis venas Corriendo entre mis venas Voy a escribir poesías en tu almohada Pa' que despiertes igual que yo Pensando en mi alma Pensando en mi alma Pensando en ti Tan metida en mi alma Tan metida en mi alma Tan metida en mi alma Que corre entre mis venas Haces que valga la pena en las mañanas Yo despierto pensando en ti Voy a escribir poesías en tu almohada Pa' que despiertes y igual que yo Pensando en mí Y yo pensando en ti Tan metida en mi alma Tan metida en mi alma